Y mira como se mueve sus amigos del Gran Rey Soy del Merito Tlaxcala, de la tierra más pequeña Llevo sangre mexicana, mi piel también es morena La nobleza de mi gente se eleva en el corazón También es aire caliente, pero solo si hay razón Cuando Tlaxcalteca canta, es porque anda le prestado De botellas de tequila y muy bien acompañado Nos gusta ser bien aleres y ponerle a las heladas Escuchando los corridos de mi tierra mexicana La luz de los ojos tiernos aleran el corazón Y el hombre que es derecho no sufre ni un tropezón La riqueza no es buena, para el burro vanidoso Y le afloje en el hocico porque se vuelve mañoso Véngase a bailar chiquita Con este son de Tlaxcala, ¡sí señores! No se me ha dicho compadre, que no quiero hacerlo menos Dale esa una de bucana, no se le olviden los cielos Nos vamos para Tlaxcala y hasta Puebla a rematar Que a veces esas morenotas no se vayan a quedar Yo te agradezco señor, por la tierra que nos diste A Tlaxcala lo formaste a los pies de la malilla Nos dije a tu madre santa en el cerro de Ocotlán Para que ella desde arriba los pudiera consolar Y el que entiende las palabras en todo le va muy bien Mira por donde camina, no te vayas a caer La confianza mata al hombre que vive en su necedad Y de tu vas tan arriba un boi no puede volar No te vayas a caer No te vayas a caer No te vayas a caer Gracias por ver el video.